El proyecto emblemático del presidente sigue avanzando a toda marcha en el sureste. El Tren Maya será otro de los proyectos que todos los mexicanos esperan ansiosamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el mes de abril de este año realizará el primer viaje en el Tren Maya, cuando comiencen a hacerse las pruebas de las locomotoras. Además, señaló que la ruta será de Campeche a Mérida, en los tramos en los que la obra va más avanzada. Y estamos pensando, incluso ya empezar a hacer una supervisión. Pruebas de supervisión, sí. En las locomotoras que ya están colocando las vías, yo creo que en un mes, en ese tramo, dos, ya nos podemos subir a una locomotora en Campeche y ir hasta Mérida en la locomotora, ya viendo cómo están las vías férreas y cómo quedaron los terraplenes, las terracerías, el balasto, los rieles, va a poder desplazarse ese tren a 160 kilómetros por hora. Por su parte, Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR, informó que el tramo dos del Tren Maya consta de 234 kilómetros que van de Escárcega a Calquiní, cruzando seis municipios y 31 localidades. Por parte de Grupo Carso, durante la conferencia de prensa matutina, se informó que en el tramo norte ya está terminado el montaje de vía y que hay 12 puentes y viaductos terminados, mientras que en el tramo sur el montaje de vía está avanzando y se tiene un 70% de troncal terminado. Finalmente, Maité Ramos, directora de Alstom, México, anunció que los conductores del Tren Maya recibirán capacitación de manera virtual. No cabe duda que con este gran proyecto en el sureste de México se detonará en gran manera la economía de la región. Con este tipo de acciones vemos claramente que los proyectos del presidente siguen avanzando sin un solo peso de deuda. A lo largo de 234 kilómetros, entre Escárcega y Calquiní, se extiende el tramo dos del Tren Maya. Está ubicado enteramente en el estado de Campeche y su recorrido incluye dos estaciones y tres paraderos con esplendorosos sitios naturales e históricos a su alrededor. Los pasajeros del tren podrán descender primero en el paradero Carrillo Puerto para conocer la ciudad y el río Champotón, propicios para un paseo mientras se aprecia la flora y fauna de la región. También se puede llegar a la iglesia y laguna de Chuiná, uno de los santuarios más visitados en Campeche y en la península de Yucatán, donde lo espiritual se mezcla con la naturaleza. Otros atractivos son el Arroyo de Ulumal, el Museo de Champotón, el Baluarte de San Antonio, la Exhacienda de Jaltunchen y el Pozo de Chen Pec, con su leyenda colonial. Más adelante, el Tren Maya hace escala en la estación Etzná, desde la cual se puede visitar Xpikov, una mágica playa ecoturística que es una importante reserva natural. Muy cerca se puede disfrutar de la tranquilidad de Ceiba Playa y de la grandeza de la zona arqueológica de Etzná, con sus acrópolis y templos. A bordo del Tren Maya se arriba también a la estación que da acceso a la ciudad de San Francisco, Campeche, capital del estado y patrimonio cultural de la humanidad. Cada punto de la ciudad de Campeche está lleno de historia. Ahí se puede apreciar la Puerta de Mar y la Puerta de Tierra, distintos baluartes y el Puerte de San José el Alto, que ahora es sitio del Museo de Arqueología Subacuática. La ruta por el Tramo 2 del Tren Maya continúa en el Paradero Tenabo, donde inicia la Reserva de la Biósfera de los Petenes y desde la cual se llega a la zona arqueológica de Canquí. Finalmente, a través del Paradero de Geselchacán, los pasajeros del Tren Maya pueden llegar a la zona arqueológica Ixcalumquín, la Ex-Hacienda Tzotzil, el Museo de la Cultura de Zitbalche y el Insólito Cementerio de Pomuch, donde la tradición del Día de Muertos es exhumar los restos y limpiar los huesos. El recorrido por el Tramo 2 también es oportunidad para degustar la exquisita gastronomía campechana y apreciar el talento artesanal. Faltan 269 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. El Tren Maya registra importantes avances en el Tramo 2, hay 80 kilómetros de vía terminada y ya se cuentan con el 100% del balasto, riel y durmientes requeridos. Las obras de drenaje van al 70%, los 10 viaductos que se construyen llevan 60% de adelanto y ya se tienen la mitad de los 148 pasos peatonales, vehiculares y de faunas que se requieren. Dentro del Tramo 2 hay 18.7 kilómetros de un libramiento ferroviario para facilitar el acceso a la histórica ciudad de Campeche. Por su longitud de 1.1 kilómetros destaca el viaducto de La Hoya que lleva 87% de avance y es una gran obra realizada por manos mexicanas. Todo esto ha permitido la generación de 12 mil empleos. Viajar en el tren por el Tramo 2 permitirá conocer y disfrutar de lugares emblemáticos como la histórica ciudad de Campeche, el río Chambotón, la zona arqueológica de Esná y el museo de Eselchacán, por citar algunos de los maravillosos lugares que tiene Campeche. Y por supuesto, a lo largo del Tramo 2 también se podrá disfrutar de la gastronomía y de las artesanías de los amigos y amigas campechanes. El informe del consorcio que tiene a su cargo el Tramo 2, que está formado por Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcción, es el siguiente. El tramo de Coven a Silvaché está terminado en el montaje de vía. Los 12 puentes y viaductos que consta este tramo están también terminados. Las 173 obras de drenaje y pasos de fauna están terminados. Y los ductos y canalizaciones necesarios para el control del tren también están terminados. En el tramo sur, que corre de Escárcega a Chiná, la troncal tiene un avance del 70 por ciento. El montaje de vía va avanzando de acuerdo al programa. Los 18 puentes y viaductos también avanzando de acuerdo al programa. Y de las obras de drenaje, pasos de fauna, viaductos y obras de permeabilidad social, 240 están terminadas, 97 avanzando de acuerdo al programa, igual que las estaciones y paraderos. En la siguiente, simplemente comentar, adicional a lo que ya comentó el director May, el 75 por ciento de las 17 mil soldaduras que requiere el riel para formar la vía están terminadas y el 93 por ciento de los 21 millones de metros cúbicos de terracerías también están terminados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!